Manifestar que hoy estamos reunidos en el norte de Bucaramanga, en un sector donde hace más de 20 años sufríamos por el mal estado de las tuberías del agua que se dañaban y quedábamos 2, 3 y 5 días sin agua, hasta 8 días. Miles de familias vivían en unas luchas y de eso hay fe, de esos problemas sociales que... Pero hoy damos gracias, reconocer al nuevo gerente, al doctor Hernán, que desde su primer año de gobierno, desde su primer mes, nos oyó en mi condición de concejal de Bucaramanga, a los líderes, a los ediles y a los comunales que teníamos sed y requeríamos dignidad. Hoy es una realidad, viene una inversión para el distrito Colorado que va a tener una inversión de 12 mil millones de pesos y en este momento van invertidos más o menos 1.200 millones en cambios de tuberías, ampliación de redes para que haya más presión de agua y le llegue a todas las familias de esta área del norte de la ciudad. Eso es lo que me hace levantar la voz, pero de gratitud, porque debemos aprender también a hacer control político, pero también a ser agradecidos. Muchas gracias.